El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su discurso de clausura del tercer periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura, convocó a aprovechar las potencialidades de la economía nacional y a destrabar los nudos que la atan. Perder el mal hábito de que todas las soluciones vendrán de arriba. Pensar como país con el esfuerzo colectivo, y eso lo han demostrado las visitas gubernamentales a los territorios. Díaz Canel resaltó la importancia de las tres leyes aprobadas en esta sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La ley electoral, la de símbolos y la de pesca, luego de un amplio proceso de consulta. El mandatario cubano expresó que Cuba se mantiene, a pesar de la asfixia económica que representa el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, la subversión y las campañas para desacreditar la revolución cubana. Hoy resulta impostergable, dijo Díaz Canel, el llamado a defender la nación. Nuestro pueblo es sabio y ha reaccionado siempre de manera inteligente, con el legado y las enseñanzas de la generación histórica. Junto con ese antiimperialismo que llevamos en vena, por lo que durante más de un siglo nos ha hecho sufrir el vecino poderoso que nos desprecia y ataca, también es preciso alimentar el sentimiento socialista que la revolución sembró en nuestra gente, en la lucha por conquistar toda la justicia que nos legó José Martín. Nada seríamos si hubiéramos abandonado el sistema social que esta honorable asamblea ratificó como destino inmediato de la nación cubana. Ese es nuestro monumento a la generación histórica, una obra en construcción que afiance el pasado, sostenga el presente y garantice el futuro de la revolución, infinita como los sueños de los hombres y mujeres que le iniciaron. Somos Cuba, somos continuidad, patria o muerte, vencer.